¿Qué onda, qué onda señores? Somos los Tenientes de Saludis para Todos y Cada Uno de Ustedes. Señor, ya estamos aquí bien presentes en Cárdenas, Saludis Potosí, Día del Grito, señores. Día 15, hoy nomás para que se vengan a gritar de ratito, señores. Me llamo Alan Aldair y a ver cómo nos va. Aquí con Omar, Omar Martínez de Rayón Saludis Potosí, aquí listos, preparados. Y seguimos preparándonos para presentarnos el día de hoy en esta bonita noche. Y pues a darle lo que salga. Yo me llamo Ángel Lluriem, acordeonista, primera voz. Y pues viva México, con todo. Yo pues yo me llamo Fabián Demangel y soy el batista del grupo. Por amar te robaría una estrella y te la regalaría. Por amar y te cruzaría los mares solo por abrazar y ver. Por amar y te cruzaría la lluvia con el fuego. Por amar y te lloraría la vida solo por abrazar y ver. Y que tal su hija, somos los Tenientes de San Luis. Nosotros tenemos en la página de Facebook Los Tenientes de San Luis. En Facebook tenemos también, los invitamos a ver los videos musicales. Tenemos un video musical. Estamos ahí en la página, la página oficial, verdad, está en Facebook. Por ahí en Facebook se llama Los Tenientes de San Luis para todos ustedes. Ahí para que vayan y le den un likecito, señores. Para que nos sigan ahí. Para que sigan todas las músicas que tenemos ahí de repertorio de sus amigos Los Tenientes de San Luis. Ahí les hacemos la cuarentena invitación para todos y cada uno de ustedes hoy nomás. Para que siga sonando, señores, Los Tenientes de San Luis. Y nos iremos con el aire y con el cuerpo con olor a hierba. Lo hacemos, Los Tenientes de San Luis. Bueno, toda la gente, bienvenidos, bienvenidos a esta noche, señores, todos ustedes. Y las botas que yo traigo siento el piso suavecito. Agarramos la parranda por la noche y todo el día. Sautizamos a mi caro que por primera vez no se mira. Me eché con mi compadre y aquí andamos todavía. Muy bien. Muy bien. ¡Adiós! ¡Adiós!